A ver, a ver Igual nos matamos y todo Me gustaría saber Vale Vale, a ver Vale, que... ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Que se lo queda en Dios! Se lo pasa mejor que yo El personaje se lo pasa mejor que yo jugando No me lo puedo creer ¡La hostia! ¡Ha faltado un pelo! Voy a pillar una almohada para el culo El pobre no está hecho para tanto maltrato Creo que no me interesa cuantificar el maltrato que aguanta tu culo ¡Ponte en marcha! ¿Qué? ¿Me ha atascado? No, no me hacía de la bolsa A todos los finales de la región Necesito refuerzos Los enemigos han rodeado el campamento Sed extremadamente cautelosos La presa está llena de nativos Los demás procedan a la ubicación del general La señal de la pava viene de la presa Seguro que una nave de serrano está en camino Si queremos entrar necesitamos Que nos conduzca a ella La necesitamos viva Tenía a la escopeta, ¿no? Ah, vale Para equipármela Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, sí, prefiero así Me gustan más estas armas Pues le daremos caza viva Me encanta Eh, venirse aquí de vacaciones, eh Dando que hay monstruos y asesinos Y la hostia Rescata a Trisca Eh, vaya Bienvenido Eh, ¿qué pone aquí? Eh, tu madre Muy bien Dios mío ¿Qué tal lo llevas? El dolor es inmenso La lógica de la IA Intenta controlarme constantemente Aguanta Lo haremos juntos Ven aquí, Tibor Ven aquí A ver No me lo puedo creer Inici O sea En el universo de E.C. Tibor está peor que tú No me jodas, hombre O sea Tienes una maquinita por aquí Un bracete mecánico La pierna mecánica Y Tibor es todo mecánico Excepto la cabeza No me jodas En serio Qué grande en que estás hechando Buenas vistas ¿Nos enrollamos? Solo seríamos dos militares Bien plantados en un ascensor Que estarían quitándose las penas De una forma muy hetero Ya Te ha entrado una risa nerviosa O tu parte humana coge el chiste O a tu parte lógica le gustan mis pantalones O quizá un poco de ambas Vale, fuera No soy el que juzga Fuera Soy un tipo muy apuesto Largo Déjame en paz Aléjate de aquí Y me cago en la hostia Chistes de marica La hostia Son muy distintos Tienen una composición celular extraña No jodas Dios santo Mutilaron a los de la otra banda Coño A estos les gusta el escondite Cuidado Son rápidos Y muy astutos Y no sé por qué no les cojo Pero Te estoy dando una patada No funciona el látigo No, no, no funciona el látigo Chaval Oye, la estoy pasando Putas Vale, iba a mirarle la cara Pero no le voy a poder mirar la cara Vale, vale Paja De joder Ole ahí Esa me ha gustado ¿En plan? ¿Qué? Mira, aquí hay una pelota Ahí Así se la tiró Toma ya Sí señor ¿Quién es vuestro papi? ¿Quién es number one? Sal, sal Bien hecho Un francotirador no viene solo ¡Ha cubierto! Allí arriba Vamos, un objetivo No sé dónde está Pero paso Es que no va a ser Vale, me da que voy a tener Que desgracia Ah, va ¡Ostras, chaval! ¡Oh, que puedo controlarla! ¡Que puedo controlarla! Esto va a ir los huevos, ¿sabéis, no? Esto va a ir los huevos directamente, ¿no? ¡Qué puta! ¡Qué puto! ¡Qué puto! Venga ya Se la ha matado, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Cómo escapa! Quiero que uno vaya a los huevos Bueno, esa ha ido al abdomen ¡Oh! Me encanta la Franco Mi nueva arma ¡Calma! Metralleta y francotiradora Y soy más feliz A ver si la cámara no se para Porque no sé Antes me parece que estaba parada Vale Vale Como la atrapen No va a durar mucho No No tenemos mucho tiempo ¿Por qué sentido? ¿Por qué sentido, Lory? Voy a mirar a ver si la cámara está grabando Es que no sé Antes me daba que no estaba grabando Menuda puta mierda Vale Que lo merezcan Pero ¡Hola, tío! Oye, son unos jodidos salvajes Un poquito Un poquito asquerosos, ¿no? O sea Pero bueno El modo de vida de cada uno Yo no lo voy a discutir ¿Sabéis? Cada uno Que viva su vida Vale Mira que por aquí Que sabía que era Franco Y va a venir Vamos De superluco ¡Uuuh! ¡Gale! En plan ¡Sí! Eso me suena de algo La muy futbolista De la exaltante ¿No? ¡Sí! Ojo de halcón No falla Más que una vez ¡Toma en el culo! Vale uno más ¿Tobre? Mira Esta sí que la fallo ¡Puta! Toda la carisma No me da más 10 miséreos Puntos de mierda Vamos Le ha atravesado La jodida espalda ¡Oh! ¿Dónde? Están lejos Usa el visor de tiro Mátalos Tengo que trabajar En el puente ¡Espera! No jodas Yo te voy a disparar Desde aquí A ver si ahora sí A ver si no Llega la bala Llega la bala Y llegó la bala ¡Venga! ¡Venga cabrón este! ¡Dale! ¡Venga cabrón! Me la quería hacer ¿Eh? Duerme bien Chiquitín ¿Están? Tío Es que si están ahí dentro Yo ahí Mierda Ahí dentro no hago nada ¿Ves? Ahí dentro No va La bala Vale Ahí sí A que me la hace A que me la hace A que me la hace Es que Van a pillar O sea Son un poco Un poquito guarretes Me da bien Nada O me muero No llega ¡Ostras! Que no lo veo Le he dado ¿no? ¿Cómo le he dado? No sé cómo le he dado Pero me ha encantado ¡Oh! Vale De acuerdo Ah No le da Falla Salgamos de aquí No tengo dinero No sé para qué me pones ¡Tras los contenedores! Dios ¡Qué cara más que os quiero usar! Ven aquí ¿Quieres venir? Mira ¿Ves? ¿Ves? ¡Cabrón! ¿Qué te han tomado por culo? Tírate para ir al agua Y jódete un rato Maldición No jodas Ya lo estoy viendo Quiero tirar uno al agua Con tirar uno al agua Ya me he contentado ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que se los comen, chaval! ¡Toma esto! ¡Te salvé, chaval! ¡Te salvé, Nisi! ¡Mirad, eh! ¡Mirad, eh! ¡Comida! ¡Comida a veces, eh! ¡Ostras, chaval! ¡Es que se los comen! ¡No! ¡No! ¡Sí! Tío, pero, eh, no sé, le tenía que atravesar el hombro y, tipo, eso es por el estilo, Ibai no le hace nada. ¡No, no jodas! ¡Oye! ¡Uh! ¡Venga ya! ¡Venga! 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 O sea, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto que un fracotirador nunca viene solo? ¡No jodas! ¡No jodas! Eso no vale, eso me parece una guarrada total de las grandes, eh, o sea, yo todo el rato disparando con la fracotiradora y lo tenía enfrente... ¡Tras los contenedores! No me vale, no me vale. No tomo serio. Venga, ya, serio, ya, dejamos de filipolletes ya. Nos ponemos serios a matar. Aunque hagamos pocos puntos, nos tomamos por su tío. Solamente la... ¡Hijo de los huevos que hay para allá! ¡Ven aquí! ¡Toma esto! ¡A que jode! ¡A que jode cuando se supera! ¡A que sí! ¡Quita del puto medio! Son inmortales, es que algunos son inmortales. No puede ser. Sabéis que va este al agua, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Porque va al agua. Estamos a salvo. ¡A por una cápsula! ¡Eh, cabrón! ¡Misi! Te toca, venga. Venga, cibor. Vale, no sé por qué me da que algo va a pasar por la puerta. Ah, no. ¡Aquí vienen! ¡Mierda! No tiene que haber hecho. ¡Sí! ¡Mierda, dale, 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 dale! ¡Toma ya! Y le doy al otro. Te preocupamos. ¡No jodas! Es un poco... ... ... ... ... Que bonito. Solo cuando quiero. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¡No jodas! 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 La llevo No sé si la tiro La tiro al agua Eso no coméis, eh, pececitos No, te doy Oh, es que son feos, eh O sea, es como si tuvieran Como si tuvieran la carne Podrida Y que hubieran puesto Como un, no sé Como una especie de maquillaje Ahora estoy jugando bien Ahora sí Antes estaba haciendo demasiado el toto Joder, el calcino entero ¿He calcino dos de un golpe? Qué bueno Venga, me llevo a esta Te escondías, eh Eres muy travieso Se ha muerto el solo, eh No hay tiempo que perder Vámonos Se ha muerto, pero que el solo, además Recepcionista Era así, recepcionista Espero que pueda aguantar Porque qué hacemos si se nos muere Que qué hacemos Morir, Grey Ella es el único camino a Serrano Nuestra única vía de escape Ahora sí Ahora sí me preocupa Que me quieras dar Cojaco Uy, ¿le puedo dar? Sí Ah, no Le estaba dándole a Le estaba dando a otra cosa Y aún hay otras dos armas, eh O sea, cuidado Nos faen al eco Aquí la tendera Estoy desbordada Id a la ubicación de Serrano Para evacuar Y no intentéis rescatarme Hay cientos de enemigos Dios, se están volviendo Te van a violar Porque a ver Si yo si fuera uno de estos bichos O sea, no iría en plan Ahí todo monoso Todo kawaii A una chica Y decir Ay, es que eres muy guapa Diría exactamente eso Y me lanzaría por él Oh Oh, robotito No eres el puto O no Me cago en la leche Quita el puto medio Me cago Vale, ni si cúbreme Porque cubrirse aquí Es un poco malo No, no No, no No, no Oh Oh Que putada Que me he deslizado Ya te lo digo yo La señal es fuerte Está cerca Un poquito de patatas fritas Sal, vinagre Y cerebritos Todo eso lo mezcla juntos Entre pan y pan Que rico Vale Prepárate Seguro que nos espera Ah, vale Yo digo Ah, ahora es abrirá la puerta Y no Pues no Nadie La señal era erónica Está aquí ¿Emboscada? 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 Lucha bien Y podremos salir de esta Vale La saco Está ahí Cuatro ¿Eh? Ahí Ahí ¿Más? Ah, ese no voy No lo voy a dar Ah, ese sí Chaval Mira como era hecho Y curvó demasiado Tú no Tú vas a ser que ya No sé si es el mejor fratotirador O el más bocazas Pero que de la historia seguro Vale A ver Cabrón ¿No le doy? A ti sí que te doy Un pelipón Joder ¿Eh? ¿Qué te ha parecido Chavalillo? O sea, hay unos cuantos ¿Eh? Porque igual me quedo Sin balas de franco Y que encima Como no estoy ganando Más que 10 puntos ¿O más? Hay uno más Joder Me cae la cabeza Lo tenía todo planeado Sabía que ahí atrás Había una bomba ¿Eh? Lo sabéis O sea, no os creéis Que lo estaba disparando Por disparar ¿Qué me está ¿Y algo? Es que ¿Cómo se mueven? Madre mía ¿No más? Por la pared Busquemos pelea A ver si encontró a la tía Hombre Porque Estarán vistiando Estarán vistiando Con ella A lo más seguro Estos me recuerdan Un poco A los de A unos enemigos Del Dune Me recuerdan muy bien Pero Me recuerdan Súper A lo más Es que necesitaba balas Eh, sí Y de estas también El afranco Se va a ir a tomar Por salvo Venga Pica la oreja Macho Vale Eh, no Eso No, arriba Hombre, que quiero la mitra Mi subfusil ¿Cómo es? Aquí mi fusil Aquí mi pistola No me acuerdo No me acuerdo Cómo era la canción No era ¿Cómo era la canción? Aquí mi fusil Aquí mi pistola No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo era la canción No me acuerdo Joder Qué mala memoria tengo Hola tía Hay que sacarla Hay que sacarla Hay que ir a porrida Que os he desincronizado Pensabais que iba a hacer otra cosa Había yo Que había uno por aquí Pelotas Ven a Nishi Ven aquí Hombre Que se llevan a la tiki Te salió Y No se Me he anat No se Eso si me ha servido de algo O me ha servido para morirme yo solo Alguien me está dando, no sé por qué Tío, Nishi, te has puesto En el puto medio, chaval Me ha valido Porque vamos, o sea No, no lo he tirado No Muérete Ah, es que hay uno ahí, dándome por saco Ah, no, hay dos Adiós No hay una más, Nishi Dime que ya se han acabado, por favor Ya han acabado No vales para nada, capre Todavía quieres más, pedazo de gilipollas Ojalá valga la pena Amor, me marcan ahí el culazo El culazo Vaya, bien hecho ¿Sí? Lo sabía ¿Sabes quiénes somos? Sois los suicidas castrados que nos investigan Cálmate Dedeko El escuadrón de mierda que nos dio la espalda Y acabó con las vidas de 10.000 hombres, mujeres y niños 10.000 inocentes ¿Has oído, Ishi? 5.000 más que la última vez ¿Por qué esa maniobra estúpida? ¿No teníais excavatoria alguna? Idiota, ¿por qué no huisteis? No había elección Pagan mucho por nuestras cabezas Teníamos que derribar el Ulises antes de... ¡Eh! Relájate Sigamos hablando ¿Dónde está el punto de evacuación? ¿Es que vas a ayudarnos? Eh, déjalo ya Mira, todos queremos una cosa Salir de aquí En este lugar es muy jodido sobrevivir solo, ¿sabes? Te llevamos al punto de evacuación y nos ayudas a salir Ese es el trato Vale Pero si me volvéis a poner una mano encima Os descuartizo Vámonos Eh, cálmate, coño No podemos confiar en ella Pero la necesitamos viva Yo no confío en ninguno de vosotros Y no dudaré en disparar al primero que abuse de mi confianza Yo lo siento De acuerdo Bien Vámonos Entendido Menudo caos Es la parte robótica No es normal Ahora vamos a entrar aquí Un rescatador A... A Trisca Oye, nena Ahora sí que Somos tres Una mujer Las damas primero ¿Qué clase de psicópata haría algo así? Los Crips y los Skulls luchan ¿Skulls? Son una tribu Con tatuajes tribales Y muy poca imaginación Los Skulls tratan a los Crips como al ganado Los Crips quieren vengarse Y mutilan a los humanos Que encuentran Todo muy bien detallado ¿Habéis visto que Lord tiene el juego? Que... ¡El Lord es...! ¡Coño! ¡Joder! Están en guerra Eso no es malo No nos prestarán atención ¿No crees? Pues lo harán El único camino es Por ahí Que susto me has pegado Puto robo de ingeniero Si lo vaya alguien ahí Vale Ahora son dos bandas Así que... ¡Más Skull! ¡Más Skull! ¡Cuatro capullos menos! ¡Oh, que eso me da puntos! ¡Joder! Si lo iba a ser rompida Todos los robots ¡Pierre! ¡Más Skull! ¡Eh! ¡Ya lo! Hay uno por ahí Que me está tocando en la nariz No lo veo Está aquí abajo ¿O te digo yo? ¡Oh, que bueno! ¡Uh! ¡Oh, que bueno! que pensaba que eras uno de ellos a ver tenemos 3000 perfecto vamos a comprar de esta un poquito la pistola la pistola casi no la uso voy a cambiar a la escopeta a ver qué tal a ver qué tal que da igual nos estaban yendo bien hasta que aparecisteis tú y el robot japonés loco se llama y si pues encantada soy trista y grayson hunt me entrenaron para evitar convertirme en ti que bien alentado sobre todo tú la mía tú porque yo tengo tanta muerte aquí venga tío si te relajas un poquito no aquí estás muerto estás muerto tú igual te vas a morir hola eso es dame por saco que salen volando macho la escopeta vamos las tormentas eléctricas son preciosas e inofensivas se queda a punto seguro que un trofeíto sería matar a todo el juego a ver nena que tienes ahí por qué está contenta no lo entiendo tendría que estar enfadada está súper contenta pero le he mirado le he mirado muy bien además estaba contenta por eso sólo podemos avanzar por esos molinos genial nos vamos a ver este ruido es ensordecedor que hacemos apagarlo eso es un generador magnetodinámico el conmutador podría hacer estallar toda la puta presa pues he hecho el trabajo vamos los rotores se desenganchan deprisa ahora tiempo no porque vamos mal de tiempo chicos que bonito que bonito ahí ahí tú dame que os coman un poco asegúrate de que no vuelven a levantarse es que os matáis vosotros solos es que veis mi propia presencia mi propia presencia si te cargas el segundo generador moriremos eh que el último no fue tan mal pero como puedes ser tan gilipollas venga vamos ya te quejarás después por haberte salvado por aquí no ah vale no veo puñoso ¿certa? vale ¿por donde? ah vale que tengo bueno a ver no veo no veo por el agua vale eso no tiene buena pinta te lo había dicho ¿cuál es el plan? caer caer es el plan esa es lista este es tu plan? tenemos que irnos a la mierda vamos allá está haciendo daño la mano solo de pensar lo que tiene ¿dónde? ah los aviones la presa se cae no veo osea no veo no puedo apuntar bien es que no apunto no apunto bien es que no puedo apuntar bien que putada no 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 adiós agarraos agarraos ah menuda mierda sí pero merece la pena ver a un genio como tú resolviendo problemas en todo sarcasmo se esconde alguna verdad pasamos la mitad del tiempo nadando y aún así apestas a mierda seca que cosas así se llama la colonia de Issy hay uno del equipo si lo encontramos conseguimos la nave los cribs me quitaron el látigo con su ubicación vamos al puente para poder ver desde ahí donde se encuentra su cápsula ¿por qué susurras? los informes sobre este lugar lo llaman la zona prohibida ¿lo pillas? un sitio peligroso no jodas la zona prohibida lo pillas hablo susurro ¿lo captas? lo capto venga lo capto 2 veicibus 3 4 2 2 se 2 2 1 2 1 2